A ver, voy a llevarme la oveja negra también, solo para tener un poco de diversidad genética. ¿Más mazanas? Bien. ¿Más mazanas? Esto se mueve a la 1.1, creo. Antes no había mazanas en las escuelas. ¿Tengo cerdos? Sí, tengo cerdos. Bueno, es un buen rebaño inicial, mientras no se maten con los cactus. No te mates con el cactus. Pero, ¿seréis si matas? No. Mira aquí, mira aquí, tú también cerdos. Se ha matado una idiota. ¡Ah! Cómo me cansan estos bichos. Bien, ya veo mi granja ahí, a lo lejos. Se van a cargar mi cultivo. Así que mejor, me quedo un poquito. Creo que se me está quedando corto. No, solo tengo una gallina. Me interesa otra. Venga, meteros. Todos aquí. Venga, chicos. Ahora entro. A ver, ya veo. No hay. Buenas noches. Ah, ¿no hay que ser? Lo tenemos aquí. Me quedé aquí. Ahí está el otro. Guarga. 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 Esto es un poco pequeño Definitivamente lo es ¿Qué? Que no, que no os salgáis Aunque podrían saltar esto ahora que lo pienso Sí, lo están saltando, malditas ¿Queréis quitaros de en medio? Ah Que no, que no, que no, que no, que no, que no ¡Vamos! ¡Ah, vaca! ¡Vete! ¡Viros, viros, viros! Ahí está Ha sido una jornada Jornada, jornada de trabajo A ver, voy a... Poco a poco iré ampliando esto, espero Voy a poner tierra debajo Pues tenía que haber coger más tierra, ¿verdad? Bueno, poco a poco A ver, voy a aparejar un cerdo con otro cerdo A mí tiene que ser un cerrito, sí Fantástico También me interesa También me interesa Aparejar una oveja Negra con una blanca A ver, ¿qué será? ¿Una gris? No, no Pues no, seré una blanca Ah, por aquí pueden saltar Me acabo de dar cuenta ¿Qué pasa? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que vengas aquí Eso, meteros de arriba Y lo siento, vosotros tendréis que morir Sí O yo, no sé No, no, no No muero de uno, no veis vosotros Y creo que voy a morir Y que no tengo antorchas Chupavacas, ¿en serio? No, no has dado una experiencia Voy a tirar cosas que no necesito Como esto, por ejemplo ¿Qué haces tú aquí? Qué pena Y huesos Voy a tirar comida Y esto también me interesa Voy a tirar huevos ahí dentro A ver qué pasa Bien Ya tengo dos gallinas Ah, cargame estas vacas también Me han dado pieles o dos Ah, sí Ah, estoy muriendo de hambre Y tú también vas a morir Y me hace falta matar a otro bicho Para tener ¿Cómo se llama? Para el 5 Me estoy dando la tierra Para ponerla luego ahí En el La cosa esa de Animales Pues esa de animales Es culto ¿Veis? Ya funciona el Spawner de zombies Más o menos Voy a subir al nivel 7 Creo Y luego ya me lo gasto Todo en encantamiento Voy a poner a los hogos Por supuesto Ahora viene un creeper Por detrás Y me mata Y me quedo sin niveles No pueden hacer nada Yo en cambio Me llevo toda su experiencia Me interesa matar a alguien más Esos dos zombies pintan bien Pero están Esqueletos Voy a matar a ese Gracias Tú también vas a morir Y... He visto otro por ahí Una araña Y no veo a nadie más Mi pequeño Mi pequeño Gran Rebaño Que no llego Así No tengo trigo No 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 ¿Queréis iros de en medio? No tengo trigo Fuera Muchos gastos A ver Estoy muerto No puedo por nada Voy a desfriesgarme A entrar ahí dentro Sube Bien Bien Esto yo pinta mejor Voy a parejar un par de cerdos más Y las de las más Estas más eficaces Me fastidia No No De alinas Es un pollo Joder, eso es... No se ha hecho lo que yo era, ¿eh? Vamos a salir... Estos ojos... Voy a poner otra una... ¡Fuera de mi camino! No está nada... No... ¿Cómo has salido? Está adentro... Se ha puesto... Ahora lo suyo sería... Un par de bichos más... ¡Bien! Zombies y Creepers... Justo lo que necesito... Un montón de experiencia juntas... Ven aquí Creeper... ¿Veis? Si le doy en las piernas... No explota... Un poco más para el siguiente nivel... A ver... La Spawner... A ver qué encuentro ahí... ¿Mantanas? Ya estoy nutrido... Genial... ¡Ah! Pero si tengo una antorcha ahí... ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Y tú también! ¡Ven! ¡Apapá! ¡Hola! ¡Ven! ¡Y está amaneciendo! ¡Tengo que darme prisa! Tengo que matar a alguien más... ¡Uh! ¡Demonios! Esto es peligroso... Por eso gasto un material tan... Preciado en eso... Voy a matar a estos dos tipos... Y con suerte... Subo de nivel... ¡Uh! ¡Muere! 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 ¡Muy bien! Nivel 7... Acaso... Acaso he dicho... Y... Llego casi... Llego casi... Bueno... No sé hablar ya... Quiero encantar mi espada... Genial... Mmm... Espada... Solo tengo encantamientos de nivel 5... Pero bueno... Encanté con... Perdición de los... Artrópodos... Uno... ¿Qué? No sé qué significa... Pero bueno... Ahí está... Y... Sí... Voy a reorganizar mi inventario... ¡Ah! ¿Qué tengo aquí? Un montón de hierro... Voy a dejar... Más hierro... Para fundirse... Y... Aquí tengo oro... Y... No voy a dejar nada más... ¡Ah! Vale... O sea... Se me olvidó hacer la plantación de cáñamo... Pero ya la haré en el próximo capítulo... Aquí voy a dejar ternera... Mmm... Lo demás... Lo voy guardando en mi cofre... Porque ya encontré otro... Y tengo un poco grande... A ver... Que el carbón... Lo quiero... La lana... No... Mmm... Bueno... Esto me lo llevo... Me lo llevo he dicho... Lápiz... Pedernal... Silla de montar... Cuero... Hierro... Tierra... ¡Ah! Lo siento... Ah... El cubo no lo quiero... Ah bueno... Sí... Llevo dos cubos... Cuerda no... Cañas no... Grotes tampoco... Aunque... No... La mesa me la llevo... Los dos cuencos también... Esto no... Carne podrida no... Polvora no... Harina... Sí... Grava no... Escaleras no... Y... Sí... Algo así... Ahora voy a cambiar todo esto a... Tablas... Y... Estoy listo... En el próximo capítulo... Intentaré... Acabar mi... Acabar y ampliar mi zona... De ramadería... Además haré la plantación de... ¿Cómo se llama? Cañas... Añadiré... Añadiré más plantaciones de esto... Y... Plantaré un par de árboles en este desierto... Iré terraformándolo un poco... Y ahora que lo pienso... Podría intentar hacerme un golem de nieve... Y... Nevar aquí... Entonces no tendría que moverme... Pero hasta entonces... Voy a quedarme aquí... Así que como siempre... Favoreced mi vídeo... Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho aún... Y mirad mis otras series... O como os plazca... Hasta la próxima...